Nos atiende nuestro querido amigo Claudio Chevar, que recién se saca las botas de goma porque anduvo por el Limay buscando huillines con un atado de caña al hombro. ¿Cómo anda, don Chevar? Bien, ¿qué tal? Buen día a todos. Muy bien por acá, sí, muy bien. ¿Qué se cuenta? Bien, acá, bueno, viendo que las montañas amanecieron blanquitas arriba. Sí, viste, nevó, yo decía en la apertura que anoche había gente de la Villa, de Villa Langostura, que decía que estaba nevando, y bueno, hace falta, hace falta. Bueno, antes de zambullirnos en la música andina, contame, porque yo sé que anduviste, pese a ya ser un biólogo retirado y de consulta, anduviste rastreando huillines por la orilla del Limay, ¿no? Sí, porque sigo colaborando con un grupo que está formado por, bueno, Laura Fasolo, investigadora del CONICET, y de dos biólogos de parques, Hernán Pastore, Leonardo Gurria, y también Ignacio Roessler, de Aves Argentina. Entonces sigo colaborando. Y fuimos a hacer un relevamiento de huillines, pero en el Limay, como más abajo, desde Pichipe, Cunleufú, hasta Naupahuen, que es un paraje que está en la mitad del tramo que va hacia el Chocón, ¿no? Claro. Desgraciadamente no encontramos nada, porque en ese lugar se había encontrado actividad de huillines en un relevamiento que se hizo hace 20 años, y bueno, después nunca más se hizo un relevamiento sistemático. Entonces fuimos, recorrimos, estuvo muy buena la movida, pero bueno, desgraciadamente no encontramos nada. Ahora, los huillines, que por lo que yo tengo entendido y he aprendido de hablar con vos, son, me sale la palabra patrimonio, no es la palabra correcta, pero son circunscritos más que nada acá al lago Nahuelhuapi, ¿no? Sí, la principal población en Argentina, por lo menos en la parte del norte de Patagonia, está acá en el parque Nahuelhuapi, en el lago Nahuelhuapi y lagos aledaños. Los que puedan haber aguas abajo de la represa, son, que se han reproducido o han sobrevivido desde antes de la represa, porque si no, no tienen manera de pasar. Exacto, eso, inclusive sospechamos que realmente las represas le causaron un gran problema, porque posiblemente los que se vieron en 2002, la represa se había llenado, las represas poco antes, un par de años antes. Entonces, por ahí quedaron grupos que se conectaban con esta población de acá, y con las represas por ahí cortaron la conexión, y eso hace que, por ahí, como allá no es un ambiente tan óptimo como acá, y bueno, vayan desapareciendo. Es más cálido. Pero ustedes han encontrado acá, en el primer tramo del Limay, sí han encontrado. Sí, en el tramo del Limay, que está en el Parque Nacional, hay, hay forma permanente, diría, sí, sí. Los pescadores, dicen, más de uno cuentan que dejan una trucha colgada de un árbol, y cuando se quieren acordar, no está más, pues se la afanó un huillín. Sí, 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 hay algunas filmaciones y fotos muy, muy buenas de acá del Limay. Y yo te conté una vez de un amigo de Hugo, aquí en el Gutiérrez, que me decía que andaban en una canoa pescando, y que un huillín se les quiso subir arriba. Sí, 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 yo me acuerdo que vos me pasaste ese dato, entonces te pedí el teléfono, lo llamé, en el Gutiérrez, además que es un lago donde debería haber en forma permanente, pero hay muy esporádicamente. Mira, creemos inclusive que tal vez es un efecto de, a menor escala de lo que pasa con las grandes represas, porque está la pequeña represita ahí, ¿viste? Claro, la represa ahí de... Y eso hace, tal vez, no estamos seguros, muy difícil saberlo, pero, que haya, que los huillines no estén en forma permanente en el Gutiérrez. Pero bueno, cuando con ese dato que me pasaste, hablé con Hugo, me pasó el dato de dónde, fuimos, y había, encontramos los rastros, los signos de que había estado el huillín, efectivamente. Qué bárbaro, y ustedes lo ubican por los bosteos, que se llama... Lo ubicamos por los bosteos, sí, lo ubicamos por los bosteos. Anda, entre la rama, por ahí sale el huillín agarrándose los lienzos y dice, pero ¿qué andan haciendo acá? No lo dejan ir al baño tranquilo. Claro, no se puede ni... Claro. Claudio, y bueno, y ya para cerrar esta parte que está tan ligada, hablábamos, yo hablaba al principio de esta posibilidad de trabajar de lo que te apasiona, que hace que uno nunca, parece que está trabajando, anticipando el día del trabajo, esta pasión que vos tenés y tu formación profesional, que es la biología, remarquémosle algún recién llegado, que por ahí no sabe, lo que uno desde su casa, sobre todo aquellos ribereños, tienen que hacer para cuidar los huillines. Se me ocurre este boom que está teniendo Villa Yanquín, por ejemplo, que hay gente que tiene costa... Yo diría que hay dos cosas, dos cosas, porque uno no puede navegar, usar el río, el lago, lo que sea, eso no está problemático, la sola presencia humana no afecta mayormente, pero sí, hay dos cosas que yo diría, una es no hay que modificar la costa, no hay que... Hay gente que dice, bueno, voy a limpiar la costa, así veo, desde el living veo hasta Chile. Bueno, no, hay que dejar la vegetación y las rocas de la costa, porque eso es lo que necesita el huillín. Y la otra cosa es el tema de los perros. Perros, realmente domésticos, no, lo atacan cuando se encuentran. Entonces, bueno, tenerlos, si uno tiene perros, tenerlos muy bien manejados y eso, que no estén demasiado libres corriendo por todos lados. Claro, te corriste de la ventana y se entrecorta, me parece. Ahí va, ahí va, bueno. Está como los pobladores acá de la zona que dicen, vaya la señal. Bueno, acá llevan la señal, la tienda... Claro, si yo te pasa en mi casa, sé que hay un lugar... Ahí, ahí te gusta. No, decía del perro que el otro punto, uno es cuidar la costa, lo modificar y otro tema de no. Bueno, vamos ahora a la música andina, ¿qué tenemos preparado para hoy? Bueno, el año pasado hablamos de el cicus contestado y hoy vamos a hablar de otra modalidad del cicus. El cicus es instrumento con tubos uno alrededor del otro, que es una modalidad del cicus porque es la modalidad del cicus originaria de antes de la llegada de los españoles. Pero luego, cuando hubo como una especie de intercambio y mezcla cultural en lo musical, entonces el cicus se transformó en zampoña, lo que llamamos zampoña, que es esas dos mitades que toca, que toca una mitad cada persona, las dos se juntan y las toca una persona. Y es como estamos más acostumbrados a ver en los grupos de música andina, que uno, el que toca el cicus tiene las dos filas y toca todas las notas, no contestado. Entonces, bueno, eso se desarrolló más que nada a partir del siglo XX, ¿por qué ocurrió ese fenómeno? Porque el cicus contestado se toca en forma grupal y no con una función parida al escenario, sino con una función comunitaria, festividades agrícolas, etc. Y cuando la música se subió al escenario, una de las cosas que ocurrió fue esta, la zampoña, junto a la domitada y toco. Entonces, bueno, vamos a escuchar, hay un gran zampoñero boliviano, Fernando Jiménez. Zampoñisto. ¿Cómo? Zampoñisto. ¿Viste? Como los santiagueños que al... Zampoñisto, claro. Al del bombo le dicen bombisto. Sí, un zampoñero. Él integraba un grupo maravilloso, Luz del Ande, además lindo nombre para el grupo, un grupo espectacular. Les recomiendo que busquen. Un tema de él, de Fernando Jiménez, un carnaval que se llama Octubre 29. Vamos a escuchar una parte. Vamos a escuchar ahí muy bien tocada el sonido pleno de las cañas de la zampoña. Vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, qué lindo, qué hermoso sonido, Claudio. Sí, sí, sí. Yo pensaba lo lindo y lo que lo agranda por ahí hoy en un escenario en estos días, el hecho de los efectos que se agregan desde una consola de sonido, ¿no? Sí, 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 exacto. Exacto. Acá era moderado de efectos. Quiero destacar que esto que escuchamos recién fue grabado en vivo en Japón en la década del 80, fíjate, ¿no? Y está con buena calidad grabado. Sí, es como decís, a veces se abusa un poco de los efectos, pero otras veces sí. Con los efectos a veces se busca compensar un acústico que parezca una acústica, si no sería muy seco, ¿no? Aparte, como los que tocan los vientos en los conjuntos, uno ve cómo cambian, que mientras toca un cachito el charango o canta alguien, cambia la zampoña por la quena y todos esos movimientos, ¿no? Sí, sí, acá en este que escuchábamos recién se escuchaba en el agudo y en el grave, en las cañas más largas y con un muy buen sonido. Una cosa interesante para comentar es que cómo fue como evolucionando. Evolucionando en un sentido de cambio, no en un sentido de que sea mejor. Sí. Porque el ciclo contestado se sigue tocando y es espectacular, no hay nada que lo supere. Fue el ciclo contestado que tenía una fila cada persona, o tiene una fila cada persona, a la zampoña que tiene dos filas la persona, pero también hasta gente que toca con tres filas, porque una breve explicación técnica, si me permitís. La escala normal que uno escucha en los conjuntos de música andina, en la mayoría, es de sol mayor o mi menor, que son siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son siete notas. Si uno quiere hacer el do sostenido o quiere hacer el re sostenido, no lo tiene. Pero uno hay, uno se puede fabricar un ciclo cromático, que se llama cromático no porque los tubitos son de colores, sino porque tiene todas las notas. Tiene el do, tiene el do sostenido, tiene el re re sostenido, etc. Entonces son doce notas. Y hay gente que el ciclo cromático lo hace haciendo un ciclo de tres filas, agrega una tercera fila. Entonces, en esto que escuchamos recién, vos ves el video y el tipo tiene tres filas. Claro, qué bárbaro. Vos sabés que me estaba acordando, había un grupo que se llamaba Los Laicas, que alguna vez en un festival son muy comunes las chanceadas, las picardías que se hacen entre colegas. Y me acuerdo que el que tocaba a la punta eran un trío. Bueno, dejaba el charango en el piso y agarraba la guitarra, luego dejaba la guitarra y agarraba el charango. No existían, estoy hablando de los años 80, todavía estos pies donde uno cuelga el instrumento allí. Entonces alguien desde abajo, cuando dejó el charango boca abajo, desde abajo hizo como un lacito con una cuerda y lo enganchó del clavijero y lo entró a llevárselo. Entonces, desde el frente parecía que el charango se estaba yendo, caminando el pichecito. Claro. Qué bárbaro estas picardías, ¿no? Eso, sí. Bueno, ¿y qué otro tenemos ya para cerrar? Para cerrar, tenemos un tema también tocado por el mismo zampoñero, pero en este caso como solista, con su acompañamiento, Fernando Jiménez. Un carnaval de Ernesto Cabur y Lucho Cabur, que son dos compositores bolivianos, se llama Surazo San Luis. Y acá, con este ejemplo, es para escuchar el extremo virtuosismo que se puede llegar con la zampoña, que no se puede hacer con el cincuocontestado tan rápido y tan... Bueno, entonces eso, vamos a escuchar una zampoña muy rápida y muy... tocar en forma muy virtuosa. Bueno. Así que, carnaval, Surazo San Luis y hasta el domingo que viene. Bueno, hoy le sacamos el jugo, don Chévar, lo hicimos hablar de zampoña, de huillines, pero bueno, bien vale. Y feliz día para mañana, ¿eh? Encantado. Feliz día para todos. Bueno, un abrazo, Claudio. Claudio Chévar, llevándonos por la música andina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!